Si te vas a ir Si te vas a ir Firme y decidido Vengo a decirte Y es lo que siento A echar a un lado Los buenos sentimientos Por alguien como tú sería capaz de buscar Cosas imposibles de hallar Por alguien como tú solo se puede encontrar Una vez por vida y no más Por escuchar de ti cualquier palabra de amor Sufriría cualquier dolor Por sufriría en ti lo que quisieras de mí Sacrificaría mi existir No me olvidarás tan fácilmente Yo lo sé porque mis besos, mis caricias Aún arden en tu piel Y aunque sea donde sea Y con quien sea que estés Allí estaré No me olvidarás tan fácilmente Ya verás Porque en tu cuerpo soy la huella Que jamás se borrará Y aunque quieras reemplazarte con alguien más No podrás Ya no tendrás que decirme Que me vaya de tu lado Que soy estorbo en tu vida Y que me debo marchar Ya no quiero explicación